Saludos, como Paco, otra vez de las cámaras, compadre Edgar, otra vez de Lario, que les presentamos otra de las románticas. Te miro y al instante me pongo a pensar, tus labios me enloquecen cada día más, tenerte en mis brazos es lo ideal, llevarte al cine y tal vez a mi cama. Me diste un beso y te comencé a besar, un gallo nos fumamos para despejar, acabándose el gallo y ya desnuda estás, sabes que te gusta hacerlo mi niña. De volada tú me enciendes, te la pasas en mi mente, nunca de mí te alejes, vivamos en el presente, sabes bien estoy consciente, el pasado y el presente, contigo es un buen ambiente, problemas desaparecen. Contigo la verdad que me quiero quedar, es que la neta no hay otra que sea igual, cuando estoy contigo me enamoras más, eres tan perfecta y tan angelical, mi güerita hermosa nunca te vayas, eres mi otra mitad muy especial, yo me vuelvo loco si tú te me vas, todo es mejor a tu lado estar. De volada tú me enciendes, te la pasas en mi mente, nunca de mí te alejes, vivamos en el presente, sabes bien estoy consciente, el pasado y el presente, contigo es un buen ambiente, problemas desaparecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!